Si tú tuvieras un grupo de amigos y tienes la desgracia de ser la única testigo de la terrible muerte de dos de ellos, así que acudes con la policía, pero ellos solo piensan que es una terrible coincidencia, por lo tanto no te hacen caso, pero tú sabes que hay algo siniestro detrás de cada muerte, ya que días antes de que tus amigos murieran, ambas víctimas escucharon la forma en que serían asesinados a través de un mensaje en su teléfono, y tu misión será resolver el misterio antes de que recibas el mensaje donde anuncian tu muerte. En este video te diré las decisiones que no deberías tomar, pero sobre todo te diré la forma de vencer a una maldición a contrarreloj, en Una llamada perdida. La historia comienza con un incendio en un hospital psiquiátrico, donde la madre de esta niña queda atrapada. Ahora volvemos al presente, donde conocemos a Shirley, mientras habla por teléfono acariciando a su gato. Momentos después un ruido le llama la atención, su gato ya no está, así que ella se acerca para investigar lo que pasó. Cerca del estanque una perturbación en el agua la obliga a acercarse, cuando de repente una mano la arrastra a lo profundo. Lo extraño del asunto, es que aparte que se llevaron a su gato por metiche, es que en su teléfono se empiezan a buscar contactos, y al mismo tiempo un caramelo sale del lugar de donde la atacaron. Días después conocemos a Lian, quien es ex de Brian y mejor amiga de Beth. Ella tiene algo importante que decir, así que van a un cuarto para tener algo de privacidad. El tema, lógicamente, es la extraña muerte de su amiga, pero la conversación le interrumpe una llamada al teléfono. Es un tono muy particular, que de hecho no es el tono que ella puso. Extrañada, Lian tarda en contestar, por lo que pierde la llamada. Lo curioso es, que la llamada proviene del teléfono de su amiga Shirley. Lo perturbador es que ella ya está muerta, y lo preocupante, es que el mensaje de voz proviene de días después, donde escucha su propia muerte. Es aquí cuando conocemos a Andrews, quien es un detective que desgraciadamente acaba de perder a su hermana. Pero lo que le llama la atención, es que en la fría boca del cadáver, se encuentra un caramelo rojo. Tres días después, Lian no se siente bien, pues los nervios le empiezan a traicionar. Empieza a ver cosas extrañas, gente que se incendia en la calle, y escarabajos que entran por la mano de Beth. Esa misma noche, y después de ir a cenar con la trell, Lian ya no puede más, y le marca a Beth. Está asustada, pues no deja de ver cosas extrañas en la calle, y está convencida que esto está relacionado con la llamada que recibió. Así que Beth va hacia donde está ella, pues no se encuentra muy lejos. Pero Lian ya está al borde del colapso, y en un puente sobre las vías del tren, una extraña fuerza la empuja, matándola al instante. Y Beth solo es testigo como el cuerpo de su amiga sin vida realiza una llamada. Bueno, bueno, aquí el primer error es de Lian, y ese es no ser precavida. Cuando recibes una llamada, donde te dicen el día y la hora a la que te vas a morir, lo ideal es cambiar drásticamente tus planes. O al menos, ese día específico, estar en un lugar seguro y estar con más personas. Ya que Lian sabía lo que le había pasado a Sheely, porque ella se lo había comentado, lo de ver cosas extrañas y recibir una llamada de ese tipo. Así que lo ideal es que al menos ese día no salgas de tu cuarto. Por eso, el siguiente error es no ir con la policía. Ya con el antecedente de su amiga Sheely, y por la relación tan cercana que tiene con ella, Lian puede interponer una denuncia por delitos cibernéticos, que son todos esos delitos que se hacen a través de la tecnología. Ya que la fiscalía, a través de un programa que se llama IDOS, pueden ver la red telefónica, y así extraer el historial de llamadas hechas y llamadas recibidas. Y seleccionando una llamada específica, en este caso la llamada perturbadora, localizan la antena que se utilizó para realizar la llamada. Y a través de las coordenadas y de un mapeo que se divide en A, B y C, logran establecer un perímetro de entre 800 a 1000 metros, desde el lugar donde se hizo la llamada. Por lo que al menos tendrán una pista de donde buscar al responsable, mientras ella se queda en un lugar seguro. Días después, en el velorio de Lian, Brian escucha a unas personas hablando sobre lo sucedido. Ya que dicen que Sheely, antes de morir, supo de alguien que recibió una llamada. Y lo curioso es que ese mismo patrón se repitió con Lian. Así que Brian afectado y sobre todo molesto por la situación, se va del lugar. Por lo que llega a una cafetería, y Beth lo alcanza. Es ahí cuando Brian le confiesa que él también ha recibido una llamada, que de hecho fue del teléfono de Lian, el día que murió. Lo perturbador es que hoy es el día que morirá, y solo faltan dos minutos. Y conforme el reloj avanza, su desesperación se incrementa, pues está empezando a ver cosas raras. Y el tic-tac del reloj le recuerda que ya no le queda tiempo. Así que decide irse, pero una construcción cercana explota, y él muere atravesado por una varilla, tirando de su boca un caramelo rojo. Bueno, bueno. Aquí el siguiente error es de Brian, y ese es no platicar con Beth. Como sabemos y como sabe, Beth es la última que platicó con Lian. Así que platicar con ella sobre la llamada que Brian ha recibido, les ayudaría a relacionar un poco las muertes. De esta forma se daría cuenta que no hay que tomar las cosas tan a la ligera, ya que Brian al escuchar qué tipo de muerte es la que tendrá, podría tratar de evitar los lugares que lo relacionen con lo que escuchó. Siempre se me olvidan las cosas, si no tuviera la cabeza unida... O sea, en la grabación, él hablaba con alguien. Así que solo debió asegurarse que en la hora exacta en que iba a morir, estuviera completamente solo. Pero bueno, probablemente sea como destino final, y hagas lo que hagas, te vas a morir. Que de hecho, si te pones a pensarlo, no está tan mal. Porque de saber exactamente qué día te vas a morir, a lo mejor y te le declaras a la que te gusta. Y bueno, pues ya te mueres rechazado y solo. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a asociar. Ya vale madre esta vida. Por eso, el siguiente error es de Beth, y ese es no buscar la siguiente víctima. Cuando estuvo presente en la muerte de Lian, se dio cuenta que ella estaba realizando una llamada. Así que después de andar de chismosa en su WhatsApp, podría revisar el registro de llamadas. Y así se daría cuenta quién es la siguiente víctima. Pero en dado caso que en el registro no aparezca la llamada, es tan sencillo deducir que es una persona cercana a Lian, justo como su exnovio, o sea Brian. Y acercándose con la policía, podrían tratar de encontrar un patrón, y así deducir quién es el siguiente. Esa misma tarde, Beth por fin va con la policía. Es ahí cuando el detective la escucha, y le llama la atención porque su hermana, al igual que las otras víctimas, también tenía un caramelo en la boca, ya que su hermana había sido compañera de Shealy en un hospital mental, por lo que deduce que entre las víctimas hay una relación. Después de esto y al llegar a su casa, Beth se encuentra a Taylor meditando en su mueble. Su semblante refleja preocupación, pues ella piensa que será la siguiente. Así que Beth, como buena amiga, trata de tranquilizarla, y con la solución más obvia le quitan la batería a su celular. El problema es que esto no será suficiente, pues a media noche un sonido que Beth ya conoce las despierta. Lentamente se acercan, con el miedo de saber cuál celular es el que está sonando. Desgraciadamente, Taylor es la que sigue, solo le quedan dos días de vida. El mensaje ya no es por voz, es por video, y en él, Taylor, a través de un humo blanco, se escucha como grita. Así que al día siguiente, y como una medida desesperada, toman la sabia decisión de destruir el celular. El detalle es que sus problemas no terminan aquí, pues al llegar a su casa, se encuentran con Ted. Él es un investigador paranormal, y quiere ayudarlas. Obviamente Beth cree que es pura mentira, y que solo quiere sacar provecho. Así que el investigador, al darle un celular a Taylor, inmediatamente vuelve a sonar, y el video vuelve a llegar a través de un mensaje. Así que ellas dos inmediatamente se encierran en su casa. Así que al día siguiente, el detective va a buscar a Beth. Le dice que ha podido descifrar una parte del misterio. El registro de llamadas es claro, pues Brian recibió la llamada de Leon, Leon recibió la llamada de Shirley, y Shirley recibió la llamada de su hermana, por lo que el camino ya está trazado. Solo tienen que ir con la persona que le marcó a su hermana. Bueno, bueno, aquí el siguiente error es de Taylor, y ese es no tirar su celular. Taylor era la que estaba más al tanto de la situación, pues en el funeral de Leon, ella ya sabía que todo esto estaba relacionado de alguna manera. Si, Leon me dijo que lo mismo le pasó a Shirley antes de ahogarse. Y la conexión es lógica, es alguien cercano a ti, y que tiene tu número. Así que su solución parcial, o al menos para tener paz mental, es simplemente tirar su teléfono. Yo sé que ya lo tiró, pero me refiero a antes que le llamen. El detalle es que eso no bastaría, ya que como nos dimos cuenta, la contactaron a través de un teléfono que no era de ella. Así que al menos debería evitar estar cerca de personas que tengan un celular. Pero bueno, es prácticamente imposible evitar su muerte. Por eso, el siguiente error y acierto es de Beth, y ese es no aceptar la ayuda del investigador. Ok, es bastante normal ser escéptico ante este tipo de situaciones, pero no se puede negar la gran coincidencia que existe entre las últimas tres muertes, y que todos murieron exactamente a la hora que les dijeron que iban a morir. Así que cualquier ayuda que te puedan ofrecer podría servirte de utilidad, justo como a Mia en Annabelle o a Rose en Silent Hill, que las personas que se acercaron a ellos les ayudaron de gran manera. Así que aunque no creas en demonios o maldiciones, tener a alguien que pueda ayudarte incluso en ese ámbito puede ser una gran ventaja, ya que enfrentarte solo a algo que no conoces simplemente te atrasará, y este retraso es mortal, y más cuando solo te quedan dos días de vida. Esa misma tarde y en busca de respuestas, el detective y Beth llegan al departamento de quien realizó la primer llamada. El lugar está totalmente abandonado, aparentemente salieron con prisa. Para su desgracia no encuentran a nadie, pero encuentran un disco con información que podría guiarlos. Es el video de una cámara espía, donde se encuentra una niña y una persona que no se le ve el rostro. Al meterse a la habitación y al ver el ángulo desde donde se grababa, se dan cuenta que la cámara ya no está. Y entre todas las cosas, el detective encuentra un inhalador para personas asmáticas. Y ese sonido en particular le hace recordar las llamadas que sus amigos recibieron justo antes de morir. Así que apresurados buscan en archivos policíacos el registro de defunciones. Es ahí cuando encuentran a la hija de Mary Layton, o sea, la persona que ocasionó todo. Es ahí cuando se dan cuenta que su hija sufría asma, y que además una de sus dos hijas que tenía sufría de abusos. Todo esto la llevó a un hospital psiquiátrico, donde lógicamente su salud mental fue cuestionada, y la persona que la atendía era la hermana del detective. Llegan a su casa, y al seguir indagando sobre el asunto, la televisión los interrumpe, pues Taylor sí aceptó ir con el investigador, que de hecho sí es una mala idea, así que olviden lo que dije. Así que presuradamente Beth y el detective van al lugar en donde está Taylor. La hora de su muerte se acerca, y todo se comienza a tornar extraño. Por detrás de Taylor una persona comienza a surgir, mientras por enfrente otra persona se incendia. Y justo en el momento exacto que iba a morir, una mano le aprieta la garganta, cortándole la respiración y matándola al instante. Pero las malas noticias no terminan aquí, pues el teléfono de Beth empieza a sonar, y a ella solo le queda un día de vida. Bueno, bueno, aquí el siguiente error es de Beth, y ese es dejar sola a Taylor. Definitivamente no fue una buena idea ir con el investigador, pero Taylor se muere ese día, y a Beth se le ocurre dejarla sola. Cuando una persona está desesperada, justo como Taylor, empieza a tomar decisiones ilógicas. Es ahí cuando se acercan personas a tratar de aprovecharse de una situación, y aunque difícilmente fueran a encontrar una solución para evitar su muerte, lo ideal es que acompañe al detective y a Beth en busca de respuestas. Ya que si se queda en su casa o en algún otro lugar, y Beth y el detective encuentran algo que pueda salvarles la vida, sería muy difícil llegar con Taylor a tiempo, o siquiera el poder comunicarse con ella, porque como sabemos, su celular ya está roto. Después de esto, el detective recibe una llamada. Sorpresivamente, han localizado a una de las dos hijas de Mary Layton, y sin tiempo que perder van al lugar en donde se encuentra. Una vez que llegan, les comentan que ella sobrevivió a un incendio. Exactamente, el incendio del hospital mental. El problema es que a su madre, o sea, Mary Layton, nadie la ha visto después del incendio. Al pasar al cuarto con la intención de encontrar más respuestas, la niña no dice nada, y Beth ve desesperadamente cómo se le agota el tiempo. Y cuando están a punto de rendirse, la niña presiona a su oso de peluche. La gran sorpresa es que ese tono es el mismo que han recibido todas las personas cuando están a punto de morirse. Con el tiempo encima y con la muerte respirándole en la nuca, deciden separarse para agilizar la búsqueda. Así que ella va al hospital, y le pregunta al doctor si sabe algo de Mary Layton, ya que el día del incendio él atendía a su hija, que se llama Laurel. El médico confundido por la prisa que llevaba a Beth, simplemente le dice que Mary Layton todo el tiempo estaba en el hospital, por lo que rápidamente van al lugar del incendio, y al llegar la puerta de enfrente está cerrada, y a ella solo le quedan 20 minutos. Así que sin tiempo que perder, busca otra entrada, y para su suerte logra dar con una puerta sin seguro. Por fortuna la energía eléctrica aún está habilitada, y ella se adentra al hospital a paso lento. Intuitivamente va hacia el segundo piso, pero la oscuridad del lugar le empieza a perturbar, pues conforme ella se acerca a su destino, unas criaturas le empiezan a acechar. Su valentía se esfuma, cuando de entre la oscuridad escucha aquella peculiar melodía. El plan ya se le olvidó, ahora lo único que quiere es largarse del lugar, cuando inesperadamente, un siniestro ser la toma de los pies arrastrándola por los pasillos. Bueno, bueno, aquí el siguiente error es del detective, y ese es no solicitar apoyo policial. Cuando llegaron con la hija de Mary Layton, eran las 4.45, o sea, le faltaban 3 horas con 10 minutos para que Beth muriera. Así que andar separada, incomunicada, y sin un carro en que transportarse, en una ciudad tan grande como lo es Atlanta de Georgia, que tiene cerca de 353 kilómetros cuadrados, y que de hecho en el año 2008, que fue cuando sucedió todo esto, era la trigésimo tercera ciudad con mayor habitantes en todo Estados Unidos. Así que estar separada en esas condiciones y con la presión encima, definitivamente solo iba a retrasar las cosas. La solución es tan sencilla como que un equipo de la misma policía, ya sea formando parte de una investigación o simplemente porque son amigos del detective, ayuden a cubrir más terreno buscando información, específicamente en la estación de autobuses y demás hospitales, buscando algún registro de una persona llamada Mary Layton. De esta forma el detective estaría junto con Beth, por lo que sería una gran ventaja a la hora de entrar al hospital. De vuelta en el hospital, el detective por fin llega, por lo que al seguir investigando se encuentran con cosas cada vez más extrañas, y al entrar a una sala de quirófano, una fuerza demoníaca lo empuja al pasillo, y justo al lado de Beth un teléfono empieza a sonar, y este tiene la cuenta regresiva. Desesperada pero ya armada de valor, rápidamente entra a unos ductos de ventilación, y con el tiempo casi agotándose, por fin encuentran el cuerpo de Mary Layton. Su cuerpo está completamente quemado, y en su mano lleva un celular, así que Beth, sin dudarlo un poco, lo destruye. El problema es que el cuerpo calcinado se empieza a mover, persiguiendo a Beth a través del ducto, mientras el detective desesperadamente intenta abrir la puerta. Inevitablemente el cuerpo calcinado alcanza a Beth, pero ella es inteligente, así que confiamos que tome la decisión correcta. Opción A. Utilizo la posición de mi cuerpo y le doy unas patadas para tratar de alejarla. Opción B. Aprovechando la situación y que la tengo cerquita, le pego unos besotes y le digo que la amo. A. Y que me encanta su sonrisa. Opción C. Dejo en evidencia que ya estoy desesperada y que ya hasta me oriné del susto, y simplemente le pido que no me mate. Sí, sí, a huevo, eso haré. Y ante la desesperación y la eminente muerte, hace lo que todos haríamos, pedirle por favor que no nos mate. E increíblemente ese truco funciona. Ah, ¿qué dijeron? Pensaron que no iba a funcionar. Pues yo tampoco. Mira nomás, era tan sencillo como pedirlo. Por fin después de todo esto llega la policía, y el detective va con Laurel para decirle que su madre murió. Al estar enfrente de la habitación, encuentra un dibujo muy peculiar. Y por obra del Espíritu Santo, se da cuenta que la cámara oculta, que siempre estuvieron buscando, es el oso de peluche que ella llevaba en sus manos. Y ahí hay una grabación más. Una vez que el detective toma el disco y ve el video, se da cuenta de una realidad que no creía. Quien en realidad maltrataba a la niña era su hermana, y no Mary Layton como todos creíamos. Y al descubrirla maltratando a su hermana, y al quedarse encerrada en un cuarto, comienza a sufrir un ataque de asma. Y al tomar el teléfono para pedir ayuda, la niña con la melodía del oso muere frente a la cámara. Desesperadamente el detective le marca a Beth, para advertirle que esto aún no ha terminado. Bueno, bueno, aquí el siguiente error es de Beth, y ese es no tomar algo para defenderse. Ella se fue a la aventura, sin nada que pudiera usar para protegerse. Simplemente podría buscar en los cajones, o simplemente podría utilizar las pinzas o tijeras que tenía a la mano. Pero si tienes suerte, encontrarías hojas de bisturí, que de hecho se dividen en números. Pero lo que tienen en común es que son súper afilados, y Beth, a la hora de enfrentarse con alguien, que de hecho ya tiene la carne a medio término, un bisturí le ayudaría a defenderse sin ningún tipo de problema. Al llegar a su casa le confiesa lo que está sucediendo, pero por detrás alguien toca la puerta, y el detective al observar por la mirilla, lo matan con un cuchillo a través del ojo. Entonces aparece el demonio que tanto le ha estado acechando. Y cuando está a punto de matarla, llega el espíritu de Mary Layton, y no sé si la regaña o le dice algo, porque de repente ya deja en paz a Beth. Y así termina la historia, con el cuerpo del detective soltando un caramelo rojo, y su celular haciendo una llamada. La moraleja de la historia es, nunca de los nunca, le pongas crédito a tu teléfono. Nos vemos en otro video, bye.